Todo lo que tienes que saber que viene en noviembre en Pokémon GO es hora de hablar del tema Así que empecemos de una vez, de una vez el encabezado nos manda por un lugar de Ok, destaquemos Regidrago, Regieleki y Drillbur Creo que es una mala idea lo que destacaron aquí porque no son la gran... Uno no se queda como, oh wow, que hype de mes Pero esperen, está bastante mejor de lo que parece inicialmente Batallas max del mes solo van a tener niveles 1, dígase los iniciales de Kanto y de Galar Son los que van a estar apareciendo en batallas max, así que, ok Por otro lado, los max mondays Vamos a tener a Charmander Dynamax, Drillbur Dynamax y Volosor Dynamax Si se dan cuenta, Drillbur está apareciendo aquí el 18 Lo que puede querer decir que una de dos cosas, o solo sale ese día O aquí no lo quieren poner como que lo revelan porque lo van a agregar después a la selección No lo sé, puede ser una cosa solo del evento específico También estas batallas max pueden ser batallas generales sin contar los eventos Y que dentro de los eventos varíen las cosas, eso es otra posibilidad Pero por si acaso, así que bueno, lo que tenemos y los max mondays O los lunes máximos, al máximo Son un nuevo tipo de evento que usted, pues los lunes Así como la hora destacada o la hora de incursiones Es decir, pues tenemos lunes, martes, miércoles agarrados Así que, poco a poco van tomándose la semana Siguiente, tenemos las incursiones de 5 estrellas Que aquí hay cosas muy buenas que decir Número 1, Lugia Que pueden ver que confirma que viene con aerochorro Así que, nada mal, nada mal Este, del 4 de noviembre al 18 de noviembre Va a ser un buen tiempo Lugia Así que para quien quiera un Lugia con aerochorro Aprovechen que es un excelente Pokémon además Luego, muy interesante Del 18 al 27 Vuelven Dialga y Palkia Origen a Pokémon GO Pudiéndose conseguir Shiny Ahora ustedes dirán ¿Por qué demonios están marcados Con la estrellita azul Y no la estrellita anormal, amarilla? ¿Cuál es la diferencia, Johnny? Pues bueno, si vemos aquí abajo Dicen, abajo, abajo, abajo Dice, Dialga origen y Palkia origen Capturados en las incursiones Dentro del 18 al 24 de noviembre Por cierto, aquí dice específicamente incursiones Me hace pensar que tal vez Si lo consiguen de GBL No vaya a ser así Van a tener una oportunidad De tener el movimiento De, 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 el efecto de aventura Así que sí, pueden tener distorsión O, este, corte vacío ¿Cómo se llama? Sí, ¿no? Sí Este, dentro de las incursiones Ahora, es hasta el 24 Pero ellos se quedan hasta el 27 Así que después del 24 Cuando termina el Wild Area Dejen de jugarlos A menos que quieran Caramelos XR Nada más Pero no se ilusionen Con que tengan nada Pero del 18 al 24 Pueden conseguir nuevamente Los efectos de aventura de ellos ¿Ok? Ok Zacian del 27 al 3 Zamacenta igualmente El mismo lapso de tiempo Del 27 al 3 Pero también Regileki Del 27 al 3 Y Regidrago del 27 al 3 Es una fiesta de Galar Para terminar Fiesta de Galar Es como si fuera un evento De fin de temporada Ok Interesante Mega evoluciones Que van a estar apareciendo Mega Magnetic Del 4 al 11 Mega Salamons Del 11 al 18 Mega Vidril Del 18 al 27 Mega Ánfaros Del 18 al 27 Y Mega Altaria Del 27 al 3 Sinceramente un poco X Es un poco curioso Que están haciendo aquí Doble Mega En conjunto Creo que es De las pocas Veces que hemos tenido O sea Cuando están Latios y Latias O iniciales Puedo entenderlo Pero Ánfaros y Vidril No son una dupla Duplas amarillo-negro Tal vez haya algo ahí No lo sé Pero curioso Curioso Y en las incursiones oscuras Va a estar Suicon oscuro apareciendo Este era evidente Y obvio Ya estuvieron los otros dos Pues es obvio Que iba a estar Suicon en la siguiente Eventos Tenemos una más Eventos Tenemos el Go Battle Weekend Que esto es del 2 al 3 de noviembre Este primer fin de semana De noviembre Este fin de semana Próximo fin de semana Notamos el Festival de la Cosecha Que se ha confirmado Que cierto Smallleaf Va a salir Shiny Así que Smallleaf Con aceituna negra Aunque las aceitunas Son un asco en la vida normal Al menos en Pokémon Go Si están bonitas Así que del 7 al 2 de noviembre Este va a estar apareciendo Eso El 10 de noviembre Es el Community Day De Mankey Que esto ya lo sabemos Con un Annihilate Muy interesante Y luego Del 15 al 17 Tenemos Simply Groundbreaking Claramente Esto es temática A ver Es un poco Un juego de palabras también Pero es obviamente Tipo tierra Así que aquí es donde Entraría lo del Drillburg Que les estoy diciendo Allá aparecería Dynamics por primera vez Probablemente Luego tenemos Del 18 al 22 Into the Wild Eso es un evento Como cuando tenemos Un evento que nos lleva Hacia el Go Fest O hacia el Go Tour Eso es básicamente Eso es el evento Que nos hace la previa Hacia el Go Al Wild Area Que es el área silvestre Y luego el 23-24 Que es el fin de semana Tendríamos El área silvestre Globalmente Y finalmente Y no menos importante Les dije que el 27 Empezaban las raids De todo el mundo Zacian Samacenta Regidrago Regileki Todo el mundo junto Pues sí Sí que tenemos Un evento De final de temporada ¿Qué significa esto Exactamente? ¿Saben? Entiendo que es como Una fiesta de raids Por ahora Pero Interesante Del 27 de noviembre Al 1 de diciembre Es que se llevará a cabo eso Las horas destacadas Van a ver que aquí Es donde nos revelan Lo que les digo Surskid El 5 de noviembre Con doble carnal Por transferencia Aprovechen ese Surskid Smolif Con chance de salir Shiny El 12 de noviembre Con doble experiencia Por evolución Teddy Ursa El 19 de noviembre Con doble Polo estelar Por captura Combi El 19 de noviembre Igualmente Son los dos juntos Es el Osito Y la miel Tiene sentido Bueno La abeja Pero no tienen la idea Bueno Es un pan alto Me gaya Cuando es mismo Mismo bonus Obviamente Y Joltik Finalmente El 26 de noviembre Con doble experiencia Por captura Eso sería lo que estamos En la selección Está bien No es nada Muy ultra destacado Obviamente Smolif Que debute Shiny Y nos lo pongan En una hora Está acá Bellísimo Hermoso Grandioso Let's fucking go Eso siempre es muy bueno Cuando lo hacen Y me agradezco Fuertemente Que ese es el caso Y finalmente Tenemos las horas De incursión Que esto va a incluir Y vean que raro Como apareció Gente de la nada Aquí ¿Se han dado cuenta De esto? Tenemos Este Lugia El 6 de noviembre De su hora de incursión El 13 de noviembre Lugia también El 19 de noviembre Nihiligo O Nihiligo ¿Dónde salió este man? ¿Qué the fuck pasa aquí? Tapucoco el 20 de noviembre Dialga El 21 de noviembre Palky El 22 de noviembre Sacia En Samacenta Regileck Y Regidrago El 27 de noviembre Todo el mundo junto Con la fiesta reitero Y algo curioso Es que nos ponen aquí Diciendo lo siguiente Durante las horas De noviembre De incursión Los entrenadores Van a recibir Un caramelo XL Raro Garantizado Cuando capturan Pokémon De raids en persona Esto es interesante Niantic Este es el tipo De cosa positiva A ver Hay dos cosas positivas Que están intentando aquí Y le aprecio Fuertemente eso Uno El caramelo XL Garantizado Por jugar incursiones En persona Durante las horas De incursión Hace que haya un interés Verdadero sobre eso Adicional sobre eso Y además El hecho de que haya Dos raids Que no están rotando Pero solo durante esa hora Va a estar apareciendo El Pokémon Eso es muy bueno Niantic Está apareciendo de la nada El 19 Porque le dio la maldita gana Y apareció No estaba anunciado Como una raid De 5 estrellas Del todo Y aún así va a aparecer 19 y 20 Es eso Y el 20 Estaría apareciendo Tampoco con misma situación ¿Qué pasa aquí? 19 y 20 De la nada ¿Qué es esto? No lo sé Pero si es una cosa Que van a empezar a hacer Eso me suena interesante Vean que es Aquí Cuando entra Dialga y Palky Es cuando aparecen Esas dos horas destacadas De la nada ¿Por qué hay dos horas? Ahí no lo sé Ojalá que esto sea un testeo Hacia futuro Me refiero a que Por ejemplo Lugia está dos semanas seguidas Tal vez una semana es Lugia Y la otra semana Es un Pokémon random Legendario Que no está en este momento Pero lo ponemos una horita Nada más Eso podría ser una cosa interesante En este caso No creo que sea eso Porque claramente Está muy en medio De las cosas Y son dos días seguidos Por lo que tiene que ser Algún evento O situación especial Que esté pasando ahí Ya veremos cosa del costo Por cierto Es otro amarillo y negro Pero bueno Eso es todo Por ahora ¿Qué les ha parecido? La verdad es que el mes Penta bastante bien Y además tenemos El Wild Area En medio de esto Así que No está nada mal Por ahora ¿Qué les ha parecido? Ya consiguieron su ticket Del Wild Area Ponganlo en los comentarios Si les gustó Dejen su like Y qué es lo que más quieren jugar De todo lo que están viendo aquí Bye bye I got nothing more to lose Recover your eyes This one's for you They say you have to lift You have to lift You have to lift To lift